¿Cuál es el producto de maquillaje que jamás debe faltar? ¿Cuál es tu paleta de sombras favorita? Mi paleta de sombras favorita, creo que la de 15 colores, la de MAC. Me encanta mucho esa porque también MAC tiene una calidad hermosa y me gusta y de hecho últimamente cuando he ido de viaje es la que he hecho. ¿Cuál es tu marca de brochas favorita? Sigma y City Color. ¡Ay, yo también te quiero mucho! Muchas gracias, mam. Yo también te quiero. Saludos a Perú. ¿Qué producto uso para limpiar mi cara? Uso un jabón que compré en Chic Pillage que fue de la marca Phytos. También utilizo mis toallitas de Neutrogena para lavarme y ya. Nada más es lo único que uso. De hecho cuando me limpio con las de Neutrogena, en la grasita que queda la dejo en mi rostro toda la noche y me amanece muy bien la cara. Sodita y Barra. Hola, ¿sabes qué se usa para que crezcan las pestañas? Gracias. El aceite de almendras. De hecho, lo acabo de comprar, lo compré en una farmacia, la Farmacia del Ahorro, de aquí en Monterrey. Y no me lo he aplicado y me lo quiero aplicar todas las noches para que se hidraten las pestañas y me crezcan. Así que ahí les diré qué puedo utilizar. Si no, también están los productos que se usan, el Dabalash y el no sé qué y de esos que te crezcan, esos también sirven. Valentina González. ¿Qué labios recomiendas un montón y que sea mate? Estos. Me gustaron un chorro porque son súper cremositos y son mate. Están muy padres y huelen delicioso y baratos. Verónica Vázquez. ¿Cómo cuidar el cabello de la ursuela? La verdad yo les recomiendo que no se planchen tanto el cabello, que se lo hidraten, a pesar de que no te lo tiñes y que no te estés planchando a lo mejor todos los días el cabello. Sí les recomiendo que mínimo cada 15 días se pongan un tratamiento, puede ser casero o un tratamiento que pueden comprar en, no sé, en las tiendas que son para estilistas. Eso sí, les recomiendo mucho. Y cortarse siempre el cabello. Erika Ramos. ¿Cómo quitas las pestañas postizas sin lastimarte? Se van a reír, pero nomás le hago... Y ya. Me las quito. Si siento que están muy pegadas con la toallita húmeda, como que lo dejo así un ratito a que se despegue y luego ya lo quito. Pero la verdad, el 99% de las veces nomás le hago así. Lupita Quintanilla. Siempre me he preguntado si tienes novio. Aún no tengo novio. Abigail Ramos Hernández. ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida? Mi trabajo me apasiona demasiado ser maestra. Me encanta estar con mis niños. Mi familia, no se diga, es lo mejor que tengo. Mis amigos y sobre todo YouTube. Ustedes no saben, han sido lo más hermoso que me ha pasado en estos últimos 6 años, 5 años. La verdad, muchas, muchas gracias. Los quiero. Anaís, hablas cómo lograr un cabello saludable. Cortándotelo, dándole un buen tratamiento. Buscar shampoos que sean adecuados a tu cabello. Si tú tienes el cabello rizado, obviamente buscar shampoos que sean para cabello rizado. No porque lo quieras tener liso, te vas a comprar uno de liso. No. Busquen uno que saque lo mejor de tu cabello. Conócelo, saca lo mejor de sí, ponle tratamientos, cuídalo mucho y sobre todo manténlo cortadito, bien podadito, para que pueda crecer sano. Itzel López Rico, ¿cómo cuidas tus pestañas postizas? Aquí está mi cajita de mis pestañas. Me las quito, las guardo. Si las veo que tienen alguna escarcha, con la toallita de desmaquillaje que utilizo, son las de la marca Neutrogena, las voy limpiando, pero muy leve. Y las guardo ya sea en su cajita, ya sea como en la cajita tipo estas, o las tengo en esta caja. Y así para que no se aplasten ni nada y estén bien cuidadas. Raquel Herrera, ¿rayada o tigrilla? Sultán. Le voy más al béisbol, soy más fanática del rey de los deportes que de fútbol. Si me invitan a ver a los rayados, voy a ver a los rayados. Si me invitan a ver a los tigres, voy a ver a los tigres. No, no soy muy fan del soccer y apoyo a ambos equipos. Yo sé, me están abuchando todos los tigres y todos los rayados, porque van a decir, ¡eh, chaquetera! Melissa Cambia, ¿tienes novio? Aún no. Jessica Rodríguez, ¿tu rutina de limpieza de cara, please? Como les dije, nada más, un jabón de fitos y una crema de jabón, que compró mi mamá y es la que he usado. Mimi Angel Chiquis Regalado Martínez, ¿tienes novio? Aún no. Lourdes García, ¿cómo saber que una paleta de sombras ha caducado? Muy fácil, cambia la textura y cambia el olor. ¿Cómo cuidar los cosméticos para que estén en buen estado y sacarles el mayor provecho en términos de vida útil? Por ejemplo, los labiales, los gloss, si lo haces así mucho, le entra aire y el aire obviamente va a hacer que se oxide el producto. Manténlos bien cerrados, bien cuidados. Si en dado caso lo utilices en alguien más, rocíalos con alcohol antes de usarlo en otras personas y después de usarlo en otras personas para que no se mezclen obviamente nada de los dos tipos de rostro. Krista Hernández, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Ya quisiera tener como que mi familia, mi esposo, mis hijos y que le recomiende un polvo traslúcido, aparte del que yo utilizo. Yo utilizo el de Air Spoon, que este yo nada más lo he conseguido en Walmart de Estados Unidos. Otro que recomiendo es el de Make Up For Ever, pero este sí está un poquito más cariñoso, pero la alternativa que es más económica de la marca Elf. Aquí en México lo venden en Walmart. Ahora en Instagram vamos a ver las preguntas. Yo, Jisoo, ¿cómo sigues de tu enfermedad? Gracias a todos, excelente. Si Dios quiere, el jueves, ustedes van a ver este video el miércoles, ustedes sé que mañana, jueves 11 de febrero, voy a ir con mi doctor. Así que pongan changuitos, recen mucho por mí para ver qué me dice, si me baja más medicamento. Pero ahorita todos mis riñones han estado así de que tranquilos, excelente. ¿De sombras, cuál es mi color favorito? Me gustan mucho las altas y la chaparrito, no, no, no. Me gustan mucho las tonalidades rositas, naranjaditos, doraditos, algo así como que más cálido me gustan mucho. Magali Sar, mi pregunta es, ¿mejor y peor producto de alta gama y de low cost? De alto costo, mejor es este, el que les dije, el de YSL. Me encanta este labial, es como tipo gloss. El tono está hermoso, es frambuesa y es como un gloss, ¿le checan? O sea, está súper leve, huele a frambuesa, delicioso. Peor, este de Becca, que es un iluminador para debajo de los ojos, está demasiado grasoso. No, no me gustó para nada y no lo volvería a comprar. Mejor producto de marca económica, Hijo y Su. Pues yo creo que mi corrector de Mary Kay o la base de Bisú, estos dos me encantan, me gustan, demasiadísimo. Y el peor producto es estos gloss de LA Girl. No me gustan para nada, tengo que prepararme demasiado los labios entre bálsamo, primer y aún así se me quedan pegados los labios. Estos no, estoy así y donde los despego, la parte de abajo ya está pegado con lo de arriba. O sea, vaya, se despegó y se le quedó arriba. No, 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 horribles, horribles. Los compré, nada más se los enseñé, creo que en un video de haul y después ya no los volví a comprar. No, no, horrible. Pero en cambio, sus labiales, como ya lo recomendé, están hermosos, cremosos, me duran demasiado, buenísimos. Pero estos, no. Y además, ¿qué opinas del caso? Qué chapo, no es cierto. Saludos, saludos. Jessica, ¿alguna vez tuviste novio? Sí, alguna vez tuve novio, hace varios años. Reina Arredondo, cuéntanos de tus experiencias amorosas, Nancy. Ay, qué bonito. Entremos, pongan el violín, por favor. Otra vez, no. Este, tuve un novio en la normal. Después, tuve un novio hace seis años. Y ya, ya nada más ha sido eso. He tenido pocas relaciones, pero creo que muy, muy bonitas. I'm Noemi. Mi pregunta es si tienes novio. Oigan, todas preguntan que si tengo novio. Aún no tengo novio, así que pónganme en sus oraciones y que Dios me mande al hombre que sea el mejor para mí. ¿Hijos? No, no tengo hijos. Entonces, ¿estudio o trabajo? Yo soy maestra de preescolar, no estudio en estos momentos. Quiero, si Dios quiere más adelante, estudiar para ser maestra de secundaria. Piggy's. Mi pregunta es, ¿te gustan las mascotas? Sí. Quiero un perrito. Quiero un perrito. Sí he pensado, sí quiero. Y he seguido varias páginas en Facebook donde puedes adoptar perritos. Entonces, quiero ver. Me gustan mucho las mascotas porque en la mayoría de mis grupos les compro una mascota en el salón y hago que sean responsables de cuidar a los animales, respetar el medio ambiente. He tenido tortugas, pececitos y cuyo. Pedraza. Sí. Hola. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo videos? ¿Qué base recomiendas para cutiseco? ¿Tienes novio o pretendiente? ¿Cuál fue tu primer video? Ok. ¿Cuánto tengo haciendo videos? Pues desde el 2006. Pero la verdad, así como que constante, como unos 4 o 5 años. ¿Qué base recomiendas para cutiseco? Recomiendo las de Revlon porque las de Revlon tienen las colecciones para cutiseco, para cutis graso, para cutis normal, mixto. Esas son las que recomiendo. ¿Cuál fue tu primer video? El que les dije que hice para el concurso de una chava, pero no me acuerdo su canal. Guzmancillo. Di tus mejores amigos hombres desde la primaria. Ridículo. Un saludo a mi amigo Daniel Guzmán. Marianet 1. Hola. Mi pregunta es, ¿tienes parejo o pretendiente? ¡Ay, muchachas! Ustedes ya me quieren el 14 de febrero toda enamorada. María Bonita. Hola, Nancy. Mi pregunta es, ¿si no hubieras sido educadora, qué otra profesión habrías elegido? ¿O siempre tuviste en claro que querías ser maestra? Cuando salí de la prepa estaba entre odontología o maestra. Pero ya acercándose a la fecha de inscripción para la escuela normal, para ser maestra, este, dije, ¿pa' qué me hago tonta? Desde chiquita siempre he jugado a ser maestra y siempre ha sido mi pasión la educación. Siempre, siempre. Hey, Yeli. Espero pronunciarlo bien, coronado. Hola, Nancy. ¿Cuál es tu base de maquillaje económica favorita? Bisú. Bisú. Me encanta, me encanta. O si no, las de Revlon son muy buenas. Blanca Estela 18. Hola, Nancy. Sí, buen día. ¿Cuál es, a tu criterio, la mejor crema hidratante para cara, de piel mixta a grasa? La verdad, todavía no encuentro una buena. Ahorita compré la de Philosophy, que me salió un ojo de la cara, pero no me gusta el olor. Y ahorita estoy utilizando una de abón. Entonces, la verdad, todavía no encuentro una que sea, creo que, la mejor, que nos ayude a controlar todo eso, lo de grasa. Pero he escuchado muchas, muy buenas reseñas del gel de Garnier, que tiene extracto de uva, que les ayuda a controlar todo eso, la grasa. Iris Betty. ¿Tienes novio? Aún no. Y CHML97. ¿Qué crema hidratante recomiendas para piel mixta a grasa? Como les dije, ya como se los dije a Blanca Estela 18, chequen la del gel de Garnier, chequen las reseñas. Edna Elidet. ¿Qué base recomiendas para fotos con flash económica y la de alto costo? ¿Económica? Bisú. Bisú. Ustedes lo han visto, son el maquillaje que utilizo ahora para los videos, para las fotos. Ustedes ven la iluminación que tengo, o las tomo con el celular, y ustedes ven realmente cómo se nota esa base. Y de alto costo, creo que todavía no he encontrado una que me llene. Estoy tratando de comprar las de Naked, las de Urban Decay, o la de Too Faced, o también la de Make Up For Ever. No las he probado todavía, quiero también comprar la de Dior, porque he visto muy buenas reseñas, pero de bajo costo, sí les recomiendo Bisú. Buenísima, buenísima. Y bueno, estas ya vinieron siendo todas las preguntas, ya sé, fue un video súper extra largo, que yo creo que lo voy a partir en dos, para que chequen las dos partes. Vamos a ver aquí unos Snapchat. Un saludo porfis, mi nombre es Bashoa. Gracias Nancy, saluditos, aquí está, saludos. Luisa Fernanda F. Quiero muchísimo, me encantan todos sus videos, y muchos besos desde la Academia de Colombia para México. Te quiero mucho, mucho, mucho. Muchas gracias por haberme mandado todas sus preguntas, por estar ahí apoyándome. Muchas gracias, si quieren que haga otro, déjenme más preguntas aquí, en este video. Y ya sabes que tú y yo nos vemos el viernes de tutorial. Bye.